Han pasado ya 70 días desde que comenzó el plantón que los trabajadores del Instituto Zacatecano de Educación para Adultos han llevado a cabo con el objetivo de exigirse les otorgue seguridad social y a pesar de que ya existen algunos acuerdos parciales, los manifestantes aseguran o cederán en su lucha. Así lo informó en entrevista Marco Antonio Ruela Zavala, dirigente de los trabajadores. Sin embargo, el tema fundamental que es la incorporación al régimen de seguridad social, aún no se ha agotado, aún estamos en espera de que el gobierno del estado presente una propuesta que sea viable para los trabajadores. ¿En qué sentido? En el sentido de que la seguridad social debe de estar respaldada con la antigüedad que nosotros ya acreditamos o ya acumulamos en esta vida laboral dentro del ICEA. Pero también es la permanencia en el servicio laboral. Yo creo que la seguridad social debe de llevar de la mano lo que viene siendo la estabilidad en el empleo y en ese sentido estamos ahorita ya en una mesa de diálogo. Manifestó que ni el cansancio ni el agotamiento propios de la realización de un plantón impedirán que este acto de protesta concluya sin antes tener una respuesta satisfactoria. No podemos levantar el plantón hasta en tanto no tengamos la certeza de la incorporación al régimen de seguridad social. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.